Llegaba Peña Y me la ando recargando Sé que tengo mis pendientes Pero no vengo a buscarlo Aquí en mi pueblo es su rancho Donde acostumbro pasearme Soy amigo de los machos Permítame presentarme Soy Lucio Peña muchachos Y no he sabido racarme Me gustan las coleaderas Las carreras de caballo Me gusta usar chaparreras Y darle rienda a mi vallo Si me cita una ranchera Por Dios Santo que no fallo Tengo fama de bandido Pero jamás he robado Dicen que soy asesino Porque a varios he matado He rifado mi destino Gracias a Dios he ganado Así han pasado los años El tiempo no guarda nada Aquellos campos extraños Volvió mi vida cambiada Ya no me achacan más daños Porque soy de la cordada Porque soy de la cordada No me espaciaba Gracias por ver el video